Amazonas es un laboratorio de creación para las artes vivas que tiene lugar en Flora Ars Natura, basado en la información independiente e investigación en torno al cuerpo. Entendemos la necesidad de introducir en la escena del arte contemporáneo las diferentes manifestaciones del cuerpo, performance, danza, happening, voz. Amazonas promoverá el diálogo y el intercambio de información, prácticas, publicaciones e investigaciones entre espacios, instituciones e individuos en Bogotá, Colombia, para crear un espacio que dé cuenta del cuerpo y sus múltiples manifestaciones en el país. Amazonas como territorio nos permite reconocer una especificidad topográfica y al mismo tiempo entendernos desde la diversidad. Entender el cuerpo como una zona de exploración supone también abarcar otras formas de conocimiento que emergen de nuestra relación con la naturaleza, la ciudad y las fuerzas que la habitan. Proponer diagramas y movimientos, conceptos y teorías que puedan emerger al plantear una investigación de eso, que desconocemos de nosotros mismos, pero que nos constituye y nos hace quienes somos hoy, es la manera como Amazonas se instala en flora, para incorporar lo sonoro, lo poético, lo efímero, las múltiples voces, los cuerpos en movimiento, el pensamiento en fuga, la política que nos permita afirmarnos como singularidades en el mundo y abrir espacios para el encuentro con el otro. ¡Gracias! En este momento dirijo un coro, soy el director artístico de un proyecto transdisciplinar que involucra más de 90 personas, trabajo la descolonización y la transgresión del género y la deconstrucción del mismo y de ese modo puedo articular proyectos transdisciplinares en donde involucro músicos, involucro artistas en escena, personas transgénero, donde involucro también activistas también de distintas causas como feminismo, artistas LGBTI, soy líder social, trabajo junto con una comunidad muy grande tejiendo redes de apoyo y de afecto y por medio de esa construcción de redes de apoyo y de afecto creo obras artísticas que se presentan en escenarios convencionales y no convencionales de Bogotá. Siendo un migrante desde Venezuela, el Transmilenio fue para mí un lugar de encuentro en donde podía escuchar mi propio acento y más allá de mi propio acento escuchar la misma problemática de la que había estado escapando. Entender muchísimas situaciones por las que muchos migrantes venezolanos estaban atravesando, mucho menos afortunadas que la mía, me hizo inspirarme a querer tomar acción. Me interesa explorar los puntos de tiranía en los que en un lugar como el transporte público las personas dejan de pensar como individuos para o aislarse o comportarse como una masa. Quiero proponer ideas y gestos que inspiren al reconocerse el uno con el otro y demostrar la presencia de este fenómeno que sucede y que constantemente busca empatía en el Transmilenio. Música Estoy en la búsqueda de conectar mi cuerpo con mi centro y desde ese lugar construir vínculos con las diferentes expresiones de vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.